Suscribir Dejar comentario Y dar like Te quiero Hola a todos Todo comentario Daniel, mucho tiempo Mucho tiempo Yo me fui Selim Selim, mucho gusto Y este pues Aquí estamos con Daniel y Selim Y somos coreanos, ¿verdad? Sí, soy coreano ¿Seguro? Mexicana No, coreana ¿Estás nervioso? No, no ¿Nervioso? No Está bien, está bien Daniel, para los que no te conocen ¿Cómo puedes decir tu nombre? Hola, me llamo Daniel Yo tengo 23 años ¿23 años? ¿Soy soltero? Hola, me llamo Selim Soy estudiante también ¿Son amigos ustedes? Amiga, amigo Sí Yo también Muy bien Dile algo Unos tips Para grabar En español No importa Uhhh Ok, gracias, gracias Gracias, gracias Selim lleva más de 10 años Viviendo aquí en México Y Daniel lleva menos de un año Viviendo en México En 5 meses 5 meses Entonces, queríamos Grabar un video de que ¿Cuál es la diferencia El perspectivo De un coreano Que lleva Más de 10 años Y un coreano Que lleva Menos de un año 5 meses Porque pues Obviamente Aunque estamos Ahorita en México Pues Este, es diferente ¿No? Porque es diferente Estar Más de 10 años Estar Menos de un año Entonces ¿Me entendiste? Si Seguro 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 Selim Lo que yo sepa Habla muy bien español Ella Como que habla como Nativa Muy bien español Nativa, si Es mexicana Casi casi Y Daniel también está aprendiendo aún Si Pero si hablas bien ¿Puedo hablar español? A ver ¿Hay alguna grosería? Si ¿Cuál? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No mames No mames ¿Qué más? Uhhh Puta madre Puta Fuerte, fuerte Muy antes Mucha gente Unas preguntas que preparé A ver ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas Selim que lleva más de 10 años Y Daniel que lleva menos de un año ¿Eh? Voy a decir una pregunta y ustedes van a contestar Uno, dos, tres Juntos A ver ¿Qué respuestas trae? A lo mejor Las respuestas pueden ser iguales o diferentes Dependiendo De sus perspectivos ¿No? Si Si ¿Me entendiste? Ah Pregunta número uno es Vamos 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 ¿A dónde? Pregunta ¿Cuál es su comida favorita de México? México De México Una Dos Una Enchiladas ¿Por qué te gusta enchiladas? Porque Pueden llevar pollo y queso ¿Queso? ¿Queso? Y más que nada la salsa que lleva encima de Guatemala ¿Te gusta? Sí Ah ok Es enchiladas Entonces enchiladas para Selim y para Daniel ¿Qué? ¿Tacos? ¿Pero tacos de qué? Me gusta mariscos ¿Marisco? ¿Quiere de tacos? ¿Taco de los tacos? ¿Taco de los tacos? No ¿Taco de los tacos? No Mi comida favorita sería tacos también Tacos Tacos Porque me encantan todo tipo de tacos De marisco, res, res de taco Sí Sí ¿Enchiladas? ¿Enchiladas? ¿Rojas o verdes? ¿Verdes? Para mí tacos, lo que sea y tacos de... Sí, tacos de verde ¿Tacos de verde? Taco de verde, rojo, azul... Res 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 ¿Sabes esa? ¿Sabes esa? Sí, sí, esa ¿Roja? 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 Roja 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 ¿Te gusta roja? A mí también me gusta salsa roja ¿Y a ti? ¿También? ¿También? Porque hay gente que les gusta más salsa verde A mí me gusta roja ¿Roja? Roja Me gusta más la verde ¿Verde? Ok Ok Pregunta número dos es... ¿Cuál? ¿Cuál es el estado favorito de México? Estado State ¿Ok? Sí ¿Puede ser algún lugar turístico? Sí ¿Listo? Ok Una, dos, tres... Monterrey Querétaro, Miguel Querétaro ¿Por qué Querétaro? Porque viví en Querétaro 11 años ¿11 años? ¿En Querétaro? Sí Y ya llevo siete en Monterrey Pero siento que el clima y todo, no sé, en general lo que es la naturaleza y no sé, la contaminación y esas cosas están mejor allá, o sea, menos allá Querétaro 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 También sí, porque la verdad yo dije Monterrey, pero los estados para el sur tienen mejor clima, mejor comida, eso sí lo acepto, pero a mí me gusta más Monterrey porque pues, porque... San Miguel ¡Ah! ¡Ah! Billete ¡Ah, no, no, no! San Miguel San Miguel San Miguel no es estado No ¿Por qué? San León 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 El estado de León San Miguel de Allende ¿Por qué te gusta San Miguel? Porque San Miguel es muy tranquilo Tranquilo Ok, ok, tranquilo Edificios bonitos Edificios bonitos Edificios bonititas Sí Colores Y las mujeres que tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un fero, un fero, un fero Bonito En blu Tim dijo Querétaro Querétaro León del Rey Y Daniel dijo León San Miguel Ok Muy bien Yo puedo salir con algún mexicano o alguna mexicana como novios Ok, ¿entendés? Entonces tienes que decir sí o no Sí o no Puedo date... Con México Sí, con México Una Dos Tres ¡Sí! No te enojes No te enojes No te enojes No te enojes Tranquilo Tranquilo Pienes en San Miguel Piensa en San Miguel Tranquilo Tranquilo ¿Por qué no? No, tranquilo Tranquilo Dijo no, ¿por qué? Porque... Aún no he tenido experiencia con ningún mexicano Ah, ok, ok Entonces aún no estoy muy segura si... Que podría llegar a una relación más seria con alguien Ajá Pero... Eso sí, o sea, sí lo intentaría Pero así que busque a una persona ahorita en este momento... Y... Mexicano Ah, ok, ok Estoy muy interesado Ok, muy bien Porque pues es posible pensar, o sea... Porque pues... Nosotros somos coreanos Y es diferente la cultura, ¿no? Sí La cultura Entonces la cultura es diferente Entonces... No es tan... No es tan fácil... ¿Cómo? Que me marque Que le marque los mexicanos, ok Hay cosas que por ejemplo... Idioma... Language... Culture... Cultura... Comida... Entonces... Aunque es fácil decir que sí, pero hay muchas cosas que tenemos que considerar Daniel... Sí... Agresivamente dijiste que sí Sí... ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque... Creo que... Mexicana... Es... Guapa Guapa? No más porque son guapa Guapa Just guapa Y... Amable 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 Sí, por eso... Entonces no importa... Si... No hablas español... Y ella no habla coreano... ¿Está bien? Está bien... Está bien... Porque... We can speak in English... She travels... Si no habla... No habla inglés... Ella... ¿Qué? ¿Ya no? No... Tiene que hablar inglés... Ah... Ok... Bueno... Todos los mexicanos hablen Alcelín... Todas los mexicanos hablen Daniel... ¿Sí? Gracias... No... No hay... No hay... No hay... Si escuchas la palabra México... ¿Qué se te ocurre? Una... Dos... Tres... Cancún... ¿Quieres este? Ah... Chicharito... Ah... Chicharito... Es un jugador de... Fútbol... ¿Te gusta? Me gusta... Chicharito... ¿Te gusta? ¿Como novia? ¿Novia? Ah... De...de...de... Amigo... Amigo... Chicharito y... Chisung Park... Ah... Chisung Park... Chisung Park... Was in the same team... Man United... Ah... Manchester United... I used to watch... A lot of matches... Ah... Español... Muchos juegos... ¿Sí? Muchos juegos... Sí... Entonces... Ahí jugaron... Los dos juntos... Sí juntos... Y... Chicharito es bueno... ¿De verdad? Aguacate... Aguacate... Ah... Ok... México igual a... Aguacate... ¿Por qué aguacate? Porque... El aguacate es de México... Ah... ¿En serio? ¡Wow! ¿Por qué no? Muchas personas cuando vienen a México... Lo primero que buscan es aguacate... Sí... Y además... Toda la comida mexicana lleva aguacate... Y a mí me encanta... Entonces pues... Sí... Hasta un amigo mí... Me dijo... Oye... Hay que importar aguacates en Corea... Ah... Está bien... Sí... Porque en Corea... Es... Carísimo aguacate... Nada más hay en los restaurantes... Famosos... Caros... Buenos... Pero aquí en México... En todo el lado está aguacate... ¿Ok? Ahora te traigo algo... Aguacate aquí... Ok... Yo dije México igual a Cancún... ¿Por qué Cancún? Hay muchos lugares buenos en México... También... Pero... Este... Cancún... Es uno de los lugares más famosos... Los coreanos visitan... Lugar número uno... A Cancún... De Honeymoon... Sí... Luna de miel... Es mi traductora... De hecho está muy bonito... Y este... Yo he ido muchas veces... ¿También has ido? Sí... Sí... Y también... Daniel... ¿Has ido Cancún? En diciembre... Ah... ¿En diciembre? Ah... ¿Pronto? Sí... ¡Zun! ¡Zun! Ah... Ok... Cancún... Es muy bonito... ¿Sí o no? Sí... También muchas fiestas... Muchas fiestas... Muchas mujeres... Mucha cerveza... Cerveza... Tequila... Y la... ¿Estás feliz? Sí... Y estás emocionado... Excited... 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 ¿Quieres algo a las mujeres de Cancún? Esperen... Que te esperen... Esperen... Espéren... España... Te quiero... De repente... De repente te quiero... De repente... Muchísimas gracias... No se olviden suscribir... Dar like... Dejar comentario... Y nos vemos en el próximo video... Ok... Una, dos, dos... Una, dos, tres... Adiós... 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 Adiós todos... Adiós... Adiós... Adiós...